¿Cuáles son las maneras más seguras de llamar a una mujer adulta mayor? O-bon-nim, literalmente significa madre. Sí, en Corea llamamos madre o padre a cualquier persona mayor, sin importar que sean de nuestra familia. Son-se-ng-nim, literalmente significa profesor o profesora. Bueno, es cierto, tal vez esa persona no tiene esta profesión, pero no importa. Van a quedar bien si llaman a cualquier persona adulta, son-se-ng-nim. Desconocida, por supuesto, ¿no? Me vine para adentro porque empezó a llorar. Bueno, y si la persona es dueña de un local, le diríamos sa-jang-nim, que significa director, directora, sí, de cualquier negocio. Y si se trata de una mujer joven, adulta, tal vez mayor que tú, podrías llamarla on-ni, en caso de que tú fueras mujer, o duna, en caso de que tú fueras hombre. En ambos casos, literalmente significa hermana mayor. O también podría ser imo, que literalmente significa tía. Bueno, en ambos casos, verás que no importa si no es de tu familia. Y sí, como ya les había contado en otros videos, Corea del Sobre es un país de títulos o cargos. No solemos utilizar tanto los nombres personales. Así que las formas más seguras de llamar a alguien es a través de los títulos.